¡Vamos! ¡Bol! De Unión Martín Pérez Lindo Una buena jugada de Nahuel Reynoso Dejó hombres en el camino Se la sirvió a Pérez Lindo para que defina Ante la salida de Serrano Igual a Unión Lo buscaba Unión Lo consiguió Pérez Lindo Saben es todo, ¿no? Los nuevos, los viejos, los jóvenes, los veteranos. Y nos metemos en el partido porque calla hasta el gol de Unión. ¡Gol! De Unión, Pérez Lindo. 21 minutos, vino el centro de Areco, la bajó, Vera. Pérez Lindo, el festejo de la gente de Unión que le está ganando a Tigres por 1 a 0. Rosánchez. Qué bien que la hizo Pérez Lindo, sigue Pérez Lindo. Se perfila el remate de Pérez Lindo. ¡Se gol! ¡Lazo! ¡Gol de Unión, Pérez Lindo! 36-40, dejó dos hombres en el... Lo mejor en el momento de Unión, un golazo de Pérez Lindo. Este es el tercer partido. Ahí se va Clotet, el arquero que se queda a mitad de camino. Y Pérez Lindo que había ingresado por Osorio, pone el 2 a 1. El primer triunfo como visitante de Unión en este campeonato. Unión salió a buscar el partido después de la reanudación. Y sobre el final, Clotet, que le sigue dando la posibilidad a Pérez Lindo, que de esta manera pone el 4 a 1 definitivo. Fíjense ustedes, la de Pérez Lindo. Está a pocos minutos en la cancha y siempre que está, le alcanza para anotar. Creo que hoy Unión jugó un gran partido, ¿no? Supo manejarlo en todo momento. Y bueno, se me dio un gol a lo último que definió completamente el partido. ¿Usted cree que hubo situaciones como para que el resultado hubiera sido mucho más agultado? Sí, sin duda. En el primer tiempo, más aún, hubo jugadores que tuvieron varias posibilidades y no se le pudo dar, ¿no? Se va a venir la jugada del gol, muy bien puesta por Cabrol para Pérez Lindo, pero excelente el remate de Pérez Lindo. Fíjense ustedes, ¿cómo la cruza arriba? Mejor dicho, más que arriba al medio, ante la salida de un grandote, cuando sale un grandote generalmente se le tapa todo el arco, pero el chico lo tiene, el arco muy, pero muy abierto. Mirá, yo creo que el momento es de todos los muchachos, ¿no? Yo creo que están haciendo las cosas muy bien y bueno, creo que los resultados se están viendo ahí. Y por el gol, bueno, la verdad es... Cuéntamelo, cuéntame la jugada. Fue entre... Fue una jugada por la izquierda y daría obviamente la pelota entre... entre el marcador de punta y el central, ¿no? Y lo único que tuve que hacer es cambiar de palo. Aparentemente desde la cabina de transmisión, después del gol, el que te marcaron fue penal. Sí, sí, sin duda, porque yo cuando hago la diagonal, la hago correr y justo iba a ser el centro, me toca el pie de apoyo y me hace caer. Que sí, bueno. Acá vamos a ver el gol. El que pifió fue... Patita Mazzoni, Carletto Mazzoni. Y viene el remate de afuera de Pérez Lindo, perfecto, cruzado, a la derecha del arquero y contra el palo de Pogani. Un verdadero golazo. Una jugada de Ossioni para Sánchez. Sánchez por derecha, levantó la cabeza para algo que no tenía registrado. A Pérez Lindo de cabeza. Define como uno de esos cabelladores espectaculares. No lo tenía registrado hasta ahora, creo que todos habían sido con el pie, ¿no? Pérez Lindo, su séptimo gol, jugó nueve partidos, hizo siete goles. Andá muy, pero muy bien. La hinchada de Unión, insisto, récord de recaudación. Bueno, primero fue una jugada que yo salgo de la izquierda para que vaya Pocholo Sánchez hacia el centro. Y bueno, creía que no llegaba porque quedé un poco atrás. Mazzoni erra la patada y bueno, la agarro de lleno y se la pongo en la derecha de Pogani. El segundo viene en un momento justo del partido, ¿no? Sí, sin duda. Creo que lo agarramos justo cuando ellos recién se estaban acomodando, no una jugada por derecha. Centro también de Pocholo y el cabezazo que no llega a Pogani. Y estamos ya sobre el final. En esta jugada de Clotequetes con túnel, espectacular. El centro le dice a Pérez Lindo tomar la voz. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Y Pérez Lindo es otro de los que está, también. Triunfo de Unión. Por dos a cero, recién sobre el final. Martín puso en el marcador lo que en el trámite era precisamente mucho más... Marino. Esta es la jugada del gol. Osorio, que no es el puesto habitual de él, que jugó un buen partido por lo que entró desde atrás para Pérez Lindo. Todos esperaban el centro para los delanteros que estaban en el área. Desde ahí, Martín Pérez Lindo cuando iba en 38 minutos había ingresado a los 30. Pérez Lindo en lugar de Oggioni ponía el 2 a 1 final y estos tres puntos conseguidos en Floresta realmente importantes. Se viene Clotet por el medio, Pérez Lindo por derecha, esta vez sombe, la pelota para el gal, gol, 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 golazo, golazo del galgo, Martín Pérez Lindo. ¿Cuánto? 1.500 personas, 1.700, 1.800 personas. realmente increíble la gente de Unión que llevó yo desde cuando descendió con Racing de Córdoba en aquel partido que se jugó en la Bombonera en Canche de Boca nunca vi, desde ese tiempo hasta ahora tanta gente de Unión acompañando a un equipo que aquí está saludándolo viene el córner y la pelota que toca Pérez Lindo lo deja parado y boquiabierto a Perazzi ahí estaba 14 minutos toda esa gente que iba a suponer las complicaciones Pérez Lindo, miren esta de Pérez Lindo va, va y va, Gómez de atrás acá travisó, no si se cayera expulsión porque ya estaba amonestado y de ahí sacó el zapatazo adelantado Perazzi que había salido a chicar un golazo de Pérez Lindo el segundo del 44 minutos así cerraba el primer tiempo un jugador con toda la trayectoria que tiene el Indio, que sea figura de este plantel en el segundo tiempo así comenzó, al minuto Cabrol para Marzo se equivocan en la marca solo Pérez Lindo el arquero que queda a mitad de camino y Unión se ponía en ventaja por 2 a 0 por 2 a 0 Unión con ese resultado que no era o sea, si bien es cierto que lo había pretendido Carlos Trullet por lo menos no perder iba empatando quedaba fuera porque Rafael la perdía entró Martín Pérez Lindo en el segundo tiempo el centro y ponía de esta manera el 1 a 0 y Unión volvía a estar clasificado para el octogonal el segundo rebota Tuzio prácticamente en el cuerpo del topo el pelotazo habilitado para Clotelli puede ser el segundo se viene Clotelli al medio sí, pero es Lindo sí gol 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 el domingo galgo el galgo apareció en el área para meter el pie derecho para meter la pelota bien adentro en el arco de San Lorenzo apareció Pérez Lindo para comenzar a liquidar el partido a los 28.10 del complemento con este gol Unión está ganando 2 por 0 Martín Pérez Lindo quedan algo más de 5 minutos al partido y es una buena ocasión para Unión va cabrón la cabeza de quien gol Pérez Lindo gol gol de Unión el galgo Martín Pérez Lindo a casi 5 minutos del final era una buena ocasión de Unión la cabeza de Martín para poner ahora sí la fiesta en el 15 de abril Martín Unión 2 Martín Pérez Lindo y tampoco lo vio Castrilli ahí está el gol una muy buena jugada Donet de Sombe hasta el fondo el centro no pudo conectar Carrario pero ahí estaba Martín Pérez Lindo y Unión se ponía en ventaja por 1 a 0 está buscando Mazzoni vino para Camarol ahí está Darío Cabrón lo presiona el viento Carrante vino para Clotet lo está encontrando el tiro y meta el centro que es gol el centro que se viene ahí está gol gol que eres lindo gol 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 que Unión meta el centro que es el tercero lo hizo Pérez Lindo cada 2 minutos hace goles Unión ahora los 36 Unión 3 Huracán 0 Clotet que claro Clotet la pelota va para Garate siempre sabe donde hay un compañero Garate tocó para Mazzoni y mate que es el segundo la pelota que se viene y está Pérez Lindo gol 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 de Unión lo hizo Pérez Lindo Mazzoni nos animó con su segundo gol Pérez Lindo si por eso convierte el cuarto a los 30 Unión 4 Huracán 0 a pesar de que bueno el delantero siempre tiene eso por ahí tiene su día de que que las tira todas fuera y por ahí tiene una o dos por partido y las hace es cuestión de también de cómo después cómo esté uno en su día yo creo que sí he mejorado un poco en la definición estoy un poco más tranquilo y por eso creo que las posibilidades que tengo algunas las concretas Darío Cabrol y el balón esto está uno a uno ahora está marcando vértice ahí se va Pérez Lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo gool 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 de Unión Pérez Lindo pero qué lindo qué lindo qué lindo el partido no podía terminar uno a uno faltaba otro lo hizo Unión a los 43 Pérez Lindo Unión 2 Boca 1 otra vez alguien que llega por el medio y con mucho espacio Pérez Lindo que gira otra vez a la mano derecha del arquero otra vez al mismo lugar donde antes Garate lo había sorprendido y Marzo también casi le convierte el segundo gol allí va el arquero abajo no la puede contratar controlar y Pérez Lindo al que sí va a contratar Boca le convierte el gol Un partido entretenido ¿no? Sí un partido entretenido con muchas situaciones de gol pero bueno lamentablemente no se pudo ganar creo que tuvimos todas las chances en todo momento estuvimos arriba en el marcador pero lamentablemente no supimos a la hora de tener las chances de gol no supimos definir ¿es por mérito de Boca o a lo mejor por algunos errores de ustedes? Yo creo que por las dos cosas creo que cometimos errores nosotros y ellos también tuvieron la virtud de saber aprovechar las posibilidades que tuvieron creo que como te dije anteriormente las chances que tuvimos no las supimos aprovechar y bueno ellos las que tuvieron las concretaron Tuviste un golazo tuviste cerca del otro pegaste en el palo buenas situaciones se dieron Sí, sí se dieron situaciones no solo las mías sino las de José que tuvo una en el primer palo una en el primer tiempo que mueve el palo luego dos prácticamente dos mano a mano le hacen un penal que no le cobran así que fueron muchas chances como para para tratar de liquidar el partido que creo que no como te dije anteriormente no lo supimos hacer ¿Estabas cansado cuando saliste? No, no para nada estaba bien Vendá el toque ahí está Mangrín en la barrera el pelotazo de cabezazo se la sacan en la línea ahora sí ¡GOOOOOO! La justicia dice presente en el 15 de abril Unión 1 Central 1 Martín Pérez Lindo Creo que la virtud más grande que tuvimos fue de no bajar los brazos de ir a buscar y en ese ir a buscar creo que conseguimos el empate y pudimos ganar el partido que realmente creo que lo merecíamos por las situaciones que habíamos tenido de gol Las medallas que trajo Martín desde Malasia la plaqueta vamos a ver el homenaje el recibimiento que le hizo la gente de Unión ayer en el estadio 15 de abril Ahí está la gente como decía Martín del club Atlético Unión las diferentes subcomisiones ahí está el presidente don Ángel Malvichino entregando la plaqueta que recién veíamos también la subcomisión de damas la gente de judiciales y gente de tostado vino Sí, gente de tostado también me hicieron llegar un presente también estaba el profe Córdoba porque Unión homenajeó a los chicos de estudiantes a Bernardo Romero y a Escaloni Exacto porque el partido anterior no pudieron estar así que es cuando nos quedaron también metió un par de amaves y después acudió a la media vuelta el primero fue de Pérez Lindo a Marzo el segundo de Mañina el tercero de Marzo a Pérez Lindo el orden de los factores ahora Darío Darío Cabrol la juega muy bien para Besombe Sombrero para uno llegó para el segundo Pérez Lindo gol gool goolazo 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 de Unión Martín Pérez Lindo Unión 2 gimnasia 0 sé jugada bárbara una vez más Cabrol Armando luego el sombrero en el área para que Pérez Lindo se burle de una defensa contra mano y defina impecablemente absoluta justicia en este resultado porque Unión ha sido más pensábamos con Juan Manuel Pons si gimnasia se va al vestuario al descanso 0-1 tiene que estar absolutamente tranquilo hay una diferencia hasta ahora entre este Unión y gimnasia de dos goles por lo menos Quijena con todo el tiempo los defensores de Tlatel se creía que la pelota había salido y aquel arquero en un cluper total permite que Pérez Lindo recién ingresado ponga este tanto Bueno Martín una vuelta con todo Sí, seguro muy contento porque el equipo ganó jugó muy bien hizo un esfuerzo muy grande y los tres puntos los llevamos a Santa Fe en vísperas a un partido tan importante como es el Clásico Y entraste en un momento justo porque el partido todavía no estaba del todo definido y tu presencia arriba fue realmente explosiva Sí, sí creo que sirvió porque el partido estaba abierto y pudimos aprovechar los espacios lo hablé con el técnico antes de ingresar me dijo que me abriera bien por las puntas que seguramente iba a tener chance de convertir y bueno por suerte se dio el gol La presión de Unión fue algo fundamental en un partido para robar en el medio y salir explosivamente en ataque ¿no? Sí, seguro este equipo está muy bien físicamente está haciendo un esfuerzo muy grande y bueno ahí adentro se ven los resultados tanto de local en Santa Fe como de visitante también que nos costaba mucho Apenas 3.000 personas para ver la victoria de Unión primera en primera división en esta cancha sobre Independiente fue 1 a 0 con este gol de Martín Pérez Lindo después del cabezazo de Gijena que había tapado Norberto Scoponi el gol de Pérez Lindo que llega antes que Milito Unión iba al ataque seguía atacando allí la posibilidad la corrida de Pérez Lindo la pelota entre Pontirol y el poste no lo pudo parar Plaza y Unión ganaba el parcial del primer tiempo 2 a 1 de un partido que parece tener ya un dueño hace rato ahí está para el descuento gol gol de Martín Pérez Lindo para checar la diferencia a los 34 minutos el galgo Pérez Lindo ahora las cosas están 3 a 1 y de este pelotazo largo va a llegar la definición del partido minuto 38 Pérez Lindo que no gritaba un tanto desde el 30 de marzo del 99 aquel día Unión perdió un partido con Racing 4 a 2 y Pérez Lindo gritaba en aquel entonces su último gol hace dos semanas en el empate frente a Independiente Pérez Lindo volvió a ser titular para Fernández Fernández que tira a centro ¡oh! ¡cabezal! ¡gol! ¡no, no, no! ¡gol! ¡y gol! ¡gol! Lilión un escano a los 11 minutos con la duda si realmente quedaba o no habilitado por el Lindo con ese cabezazo y ahora con el llanto Unión le está ganando a Gimnasia antes de los 15 iba a haber un gol y a los 11 y medio el Tatengue abre el marcador unir uno y un hace de Concepción del Uruguay cero Martín Pérez Lindo lo decíamos instantes antes habilitando Fontana una pelota que se va alejando a medida que se va acercando al arco de las posibilidades de reacción de Catrilo Orsellet cambiando la trayectoria de la pelota el jugador está habilitado el festejo de Kudelka las dudas si puede continuar Pérez Lindo en apenas 11 minutos decíamos era casi imparable Unión de Santa Fe Paulión va Ortiz se metió ojo en off hay chicos le va a pegar Adrián González así viene el tiro libre de González ahí está ¡gol! ¡gol! de Unión de Santa Fe lo hizo Pérez Lindo minuto y medio Unión 2 San Lorenzo del Magro 0 qué lindo qué lindo Pérez Lindo bueno no lo hizo a los 6 segundos lo hizo al minuto y medio el centro la pelota que llega a muchos jugadores de Unión Libre entre ellos Pérez Lindo que cabecea hacia abajo y lo deja sin ningún tipo de posibilidad de ese marquero pica la pelota delante de él y el pique lo mató 2 a 0 Unión de Santa Fe en el arranque parece liquidarlo no González no 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 está bien alguna vez así va González atención González barrera y esta veta San Martín mirá lo que venció los pelotas de que doy está Pérez Lindo Pérez Lindo Pérez Lindo gol de Unión lo hizo Pérez Lindo 30 minutos Unión 3 San Lorenzo 1 Pérez Lindo lo hizo había que tomar riesgos y decíamos hace un minutito si anda justo y preciso Unión arriba y sereno le mete el tercero se abre para Pérez Lindo de una noche dos goles le hicieron el penal cruzó el remate ya no pudo hacer nada seca le saca había restado sobre un costado Rodríguez Fernández el toque de San Martín Rodríguez la saca a un costado le queda Pérez Lindo la cruza y Unión está ganando 3 a 1 el partido parecía inexpugnable y lo iba a hacer el toque de Rubén Capria define Islas tapa palos Capria cabezazo de Martín Pérez Lindo minuto 47 de la segunda etapa en ese instante el tatengue se encontró con la victoria así a los 2 de descuento 2 de tiempo adicionado triunfo Santa Fecino victoria de Unión en su visita al parque de la independencia de la abertura que le da que le da de la abertura que le da